Hola, gobernadora Pellin. Hola, Saran habla. ¿Qué tal está? Bien, usted. Al habla Nicolás Sarkozy. Encantada de escucharle. Gracias por llamarnos. Es un placer. Gracias, señor. Le tenemos una gran estima, John McCain y yo misma. Le queremos y agradecemos que se tome este tiempo para hablar conmigo. Nico, como ve, fui elegido en Francia porque soy una persona auténtica y usted parece del mismo tipo, ya sabe, auténtica. Sí, claro, Nico. ¿Apreciamos tanto esta oportunidad? También la veo a usted como presidenta algún día. Quizás dentro de ocho años. Bien, espero que así sea. Tenemos muchas cosas en común. Como ya sabe, una de mis aficiones favoritas es la caza. Desde luego, podríamos ir de caza juntos. Exacto. Podríamos ir a cazar en helicóptero como ya hiciste tú. Nunca lo he probado. Como se dice aquí en Francia, también podríamos cazar crías de foca. Bueno, creo que podríamos divertirnos mucho juntos mientras trabajamos. Mataríamos así los pájaros de un tiro. Me encanta matar a esos animales. Y quitar la vida es tan divertido. Me gustaría ir siempre y cuando lo traiga consigo al vicepresidente Cheney. No, claro. Seré cuidadoso en disparar. Muchas gracias. Ya sabe que a mi esposa Carla le encantaría conocerla. Pese a que esta conversación que mantengo y con usted la ponga un poco celosa. Dele un abrazo muy fuerte de mi parte. Ya sabe que mi esposa es una cantante muy famosa, además de que modelo y de que está muy atractiva en la cama. Incluso le ha dedicado una canción. ¡Oh, Dios mío! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía!